En lo que es la semana 41 epidemiológica, de las muestras de dengue hemos hecho 26 muestras de dengue y no hemos tenido ningún caso positivo hasta la fecha de hoy. Hubo muchos factores, uno de ellos fue el repunte de la enfermedad de COVID que incluso se confundían los síntomas o había pacientes que tenían los dos síntomas, incluso las defensas de nosotros se veían afectadas en ese sentido y pues se vio este repunte tan notorio. Este año pues aún así no hemos tenido muchas lluvias, pueden ser muchos factores, todavía no salimos de esto, todavía pudiesen presentar casos, pero pues no ha sido igual que el año 2020. Las acciones se siguen haciendo, por ejemplo estos casos de estas muestras, estos 26 pacientes que tienen casos sospechosos pues por lo que el departamento de vectores ataca esos casos directamente, va a su domicilio, hace la acción de fumigación y pues yo creo que eso ha ayudado de una manera exponencial a que no se propague este mosquito que como sabemos nos pegó muy duro el año pasado, pero gracias a Dios este año ha estado muy tranquilo y esperamos que así termine.